Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo por el que se ratifique el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Borja Navarrete como consejero profesional de Petróleos Mexicanos para un periodo de seis años y se ratifique el nombramiento del ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez como comisionado de la Comisión Regulada de Energía para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2017. Debido a que el dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a su punto resolutivo. Doy lectura a los puntos resolutivos. Primero, el Senado de la República ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Borja Navarrete como consejero profesional de Petróleos Mexicanos para un periodo de seis años. Segundo, el Senado de la República ratifica el nombramiento del ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo comprendido entre la fecha de la determinación respectiva y el 31 de diciembre de 2017. Firman todos los integrantes de la Comisión de Energía. Es cuanto, Presidente. Está discusión al dictamen. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas por la comisión para presentar el dictamen. Muchas gracias, muchas gracias. Seré breve, Senador Presidente. Para mí es un gran gusto estar aquí hablando a nombre de la Comisión de Energía que ha ratificado, ha presentado un dictamen donde se ratifican los dos nombramientos hechos por el Presidente de la República. Uno, el nombramiento de consejero profesional de Pemex, que es uno de los, quizás de los puestos más importantes que tiene la paraestatal Petróleos Mexicana es dirigida, Pemex es dirigida y administrada por un consejo de administración y un director general, los cuales, los cuales en el desempeño de sus funciones tienen diversas responsabilidades de buscar en todo momento la creación de un valor económico en beneficio de la sociedad con una responsabilidad ambiental, manteniendo el control y conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad y la adecuada restitución de las reservas, entre otras cosas. A la consejo de administración le corresponde fundamentalmente la conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y, entre otras cosas muy importantes, aprobar el plan de negocios de la entidad. En virtud de que el consejo de administración sesiona válidamente con la asistencia de por lo menos 10 miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean consejeros representantes del Estado y que prácticamente todos los comités de apoyo al consejo por disposición legal son presididos por consejeros profesionales y dos de ellos están integrados exclusivamente por ellos, es muy importante para la entidad, ya que existe a la fecha un nombramiento vacante, es imprescindible que este sea rápidamente reemplazado. Por el otro lado, en lo que toca el nombramiento del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, que es una entidad también clave en las líneas de acción que permitan facilitar el establecimiento y ampliación de la infraestructura estratégica cuando el bienestar social y la presencia de externalidades lo justifiquen y, sobre todo, mejorar y adecuar los instrumentos regulatorios para dar sentidumbre e incentivar las inversiones del sector privado con fuentes renovables, para promover esquemas de autoabastecimiento apoyado por las instituciones públicas y las empresas operadoras. Es innegable la solidez que ha adquirido la Comisión Reguladora de Energía en los últimos años como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y resulta vital para enfrentar los retos que el desarrollo energético del país representa y, por ello, la integración del mismo constituye un asunto de gran trascendencia. En todo este contexto, hemos recibido la propuesta, por un lado, del ingeniero Jorge Borja Navarrete, que tiene un gran currículum, un gran historial y desempeño que lo distingue en el ámbito académico, funge como miembro de la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sector público dentro de Petróleos Mexicanos, ha sido director corporativo de Energía y Desarrollo de Proyectos y, por último, en el sector privado, ha fungido como director general de Icaflor, participando en grandes proyectos. Y, por el otro lado, en lo que toca al comisionado, al candidato a comisionado propuesto de la Comisión Reguladora de Energía, el ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez, que su desempeño sin duda enriquecerá y daría continuidad en el actuar de la Comisión Reguladora de Energía. El desempeño del ciudadano Guillermo Zúñiga ha sido comprobado en la Dirección General Adjunta de Análisis Regulatorio, en la Comisión Federal de Competencia, así como su formación académica como experto en temas de regulación energética. Es por eso que la Comisión de Energía, por unanimidad, ha decidido ratificar estos dos nombramientos enviados por el Presidente de la República. ¿Es cuánto?